Yo soy Craig, y con mis amigos, la valiente Kelsey, bloquearlos a todos, y el querido JP, ¡Casi no lo sentí esta vez! Nuestras aventuras en el patio podrían convertirse en legendarias. Convertirse en leyendas no va a ser fácil, pero nadie nunca obtuvo nada sin arriesgar... ¡Nada! ¡Chicos rudos para siempre! ¡Sí! El Mundo de Craig, nuevo show, muy pronto, por Cartoon Network. ¡Gracias!